Vieron que a mí me gusta mucho el tango, vieron que dice que el tango te espera y que a partir de los 40, 40 y pico te empieza a gustar y doy fe que fue así. Y bueno, incursionó un poquito también en la composición de algunos tanguitos y este en particular es un tango muy optimista. Porque vieron que el tango se asocia siempre con lo llorón, lo tristón y bueno, en realidad no es así el espíritu del tango. Así que este tango se llama Nada Mejor y dice nada mejor que un tango para contarte que estoy en la vereda de la ilusión. Un lugar donde todos los sueños olvidados florecen renovados bajo la luz del sol. Nada mejor que un tango para contarte que estoy en la vereda de la ilusión. Un lugar donde todos los sueños olvidados florecen renovados bajo la luz del sol. Nada mejor que un tango para decirte que estoy en la ilusión. Un lugar donde todos los sueños olvidados florecen renovados bajo la luz del sol. Un lugar donde todos los sueños olvidados florecen renovados bajo la luz del sol. Un lugar donde todos los sueños olvidados florecen renovados bajo la luz del sol. Es tiempo de las minas, no derretadas Es tiempo de agua en lava y amanecer Es tiempo de andar cantando, de seguir despertando Tantos sueños dormidos que el fin quiere ingresar Nada mejor que un piano y esta guitarra Que complice con agua, de verdad vibrar Ganando ya lo ausencia, no suministra Recobrando en el tapón su libertad Me cae bien este andar De todas por cuatro, elegante y guapo Quiero aprender a bailar La espalda en vida, la frente en alto Jugar esta partida, sentir como la vida Me obrece la segunda oportunidad La espalda en vida, la frente en alto Música perfumada Música perfumada Bueno, muy bien Seguimos acá en música perfumada ¿Le están pasando bien? ¿Se imaginaron los perfumes? ¿Le evocaron cosas lindas? Bueno